Hola, vamos a hablar de la runa Tilguas, número 17, esta runa de la victoria. Era principal a la hora de la batalla en los pueblos hermanos que grababan sus lanzas para que ellos llevaran la victoria y devolvieran la vida. Es una runa asociada con Til, uno de los dioses teutónicos más importantes de la época, prehistórica, que gobierna la guerra, los juicios de las leyes como morales. Pero a diferencia de otros dioses, guerreros, él no alentaba la ira, la barbarie, la violencia, la demencia, sino que sus principales cualidades eran del valor e inteligencia, la destreza y el honor, comportamiento de la lectura de manera derecha. Esta runa utilizada para diversos amuletos a los que buscamos el objetivo específico de revivir la cualidad de nosotros mismos cuando está en cuenta disimulada el lector con respecto a la competición, al logro que persigamos, la posición, el resultado que nos dicen los éxitos cerca del bien que hemos escogido, el camino adecuado y seguro obtenemos el resultado deseado. En ocasiones nuestra persona ha elegido la causa noble, el motivo del fuego limpio y dispuesta a enfrentar la desigualdad, la mentira y todo obstáculo a enfrentar, en este caso, tiguas. La lectura realiza su causa recordando que no será fácil pero tener buenos resultados, observar las runas circundantes, debemos ver estas energías están moviéndose de nosotros fuera de, para comprender uno más cerca de la sabiduría y adquirir en el camino, la lectura donde tiguas se encuentra rodeada de runas negativas o de demora nos habla de que por más que nos esforcemos y deseamos avanzar, los obstáculos no serán derribados, el menor de esos casos, meditar de manera más fría, acercarla así en momentos adecuados mediante lo que merece invertida. En este sentido, esta runa de acuerdo al tono de la lectura habla de que estamos pasando por una etapa de altibajos que nos genera pesar y que impide que avancemos hacia lo que deseamos. Cuando la lectura es netamente negativa, los reevaluarlos, porque llegamos hasta ahí y cuando es necesario solo nuestra felicidad, si verdaderamente el único cambio es el caso de estar junto a las runas, la demora podría recomendar simplemente un cese de actividades. Reagrupándose, por decirlo, la energía afuera de hoy, el gobierno, suficientemente pesada que pasa a aplacarnos de momentos, lo mejor de ser paciente, buscar consejos para que en el camino mejor de esta etapa que se debe aprender de ella. Bueno, hasta aquí el significado de esta runa, suscríbanse, regálenme un like y compartan, que tengan un buen día donde quiera que estén.